Da Bint Oye, nosotros seguimos haciendo música a otro nivel Oh, doble team music Son las once de la noche Ya saben, a yo la veo bailando Me encanta tu movimiento Me encanta ver tu cuerpo sudando Me encanta tu movimiento Y tu forma de bailar, mamá Déjame saber tu nombre Porque si no yo me pongo mal Me encanta tu movimiento Y tu forma de bailar, mamá Déjame saber tu nombre Porque si no yo me pongo mal Solo quiero tu nombre Un besito Que no te pongas mal y que me bailes sobrecito Sabes que me derrito Yo me pongo, espero que yo a ti te necesito Sé que tú quieres mal Pero no tratas de disimular Esta noche te voy a enamorar Esta noche te voy a enamorar Existe una nena Que a la disco va a bailar Moviendo sus caderas Ella a mí me pone a mal Sigue, me activa y me empieza a motivar Tranquilo que esto acaba de empezar Acaba de empezar este movimiento Desde hace rato yo te estoy siguiendo Y que lo que pasa no me dice nada Te estoy observando hasta la madrugada Si no me hace caso tengo la medicina Cuando me siento mal tú eres mi ampicilina Pero poco a poco te voy a envolver Verás que par de horas me voy a tener Me encanta tu movimiento Y tu forma de bailar mamá Déjame saber tu nombre Porque si no yo me pongo mal Me encanta tu movimiento Y tu forma de bailar mamá Déjame saber tu nombre Porque si no yo me pongo mal Oye nena En realidad No entiendo por qué no quieres estar conmigo Pero en poco tiempo Te voy a enamorar Espérame Vamos a bailar Pero no quiero nena Que vayas a comisar Pero qué Lo que pasa contigo Después de ser amigos Toda la noche contigo Ella es la envidia de todas las demás Se le quedan viendo en su forma de bailar Les encanta tu movimiento Rápido, lento Me pongo furioso si no me das lo que quiero Les encanta tu movimiento Rápido, lento Son las once de la noche Y esa nena yo la veo bailando Me encanta tu movimiento Me encanta ver tu cuerpo sudando Son las once de la noche Y esa nena yo la veo bailando Me encanta tu movimiento y tu forma de bailar mamá Déjame saber tu nombre porque si no yo me pongo mal Me encanta tu movimiento y tu forma de bailar mamá Déjame saber tu nombre porque si no yo me pongo mal Oye, cuando hagas un tema así, entonces te daré guerra Mientras tanto no, tú solamente quieres pauta Tóplete music The Ra, Lionel, The Robotizer Del fiel de la melodía futura The Paint, lo que le da color al género